Hola, en este video vamos a ver ecuaciones con expresiones fraccionarias. En el ejemplo tenemos la ecuación que aparece en pantalla. Sabemos que las fracciones con denominador 0 no están permitidas, es decir, en esta parte de la expresión o en esta parte de la expresión, el resultado debe ser diferente de 0, si no, no estaría definida la expresión. Como tenemos la variable x en esos denominadores, debemos primero, antes de comenzar a resolver la ecuación, establecer cuáles son esos valores que debemos sacar de las posibles soluciones, ya que con esos resultados el denominador sería 0 y no estaría definida la ecuación. Esto es, el primer denominador que es x menos 4 debe ser diferente de 0, por lo que acabamos de comentar. De aquí tenemos que despejando x tiene que ser diferente, el menos 4 pasa al otro lado como 4 positivo. Este es un valor que debemos eliminar de las posibles soluciones. El segundo denominador que es 3x más 1 también debe ser diferente de 0, luego si despejamos tenemos que x tendría que ser diferente de el más 1, pasa como menos 1 al otro lado y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, es otro valor que si nos da en la solución debemos eliminarlo porque x no puede ser igual a menos 1 tercio, ya que nos da indeterminada la expresión. Ahora, para iniciar el proceso de solución de la ecuación, debemos establecer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Observamos que para estas expresiones el mínimo común múltiplo es simplemente la multiplicación del primer denominador x menos 4 por el segundo denominador 3x más 1. Ya con el mínimo común común múltiplo procedemos a multiplicar ambos miembros de la ecuación por esta cantidad. Esto es, el miembro de la izquierda que es x menos 5 partido x menos 4 lo vamos a multiplicar por x menos 4 por 3x más 1. Igual, también debemos multiplicar el miembro de la derecha por la misma cantidad. Tenemos inicialmente la expresión 3x partido 3x más 1 y procedemos también a multiplicar por el mínimo común múltiplo que es x menos 4 por 3x más 1. El proceso que sigue es eliminar las cantidades que se puedan simplificar. Para el lado de la izquierda tenemos x menos 4 se anula con x menos 4. Y para el lado de la derecha 3x más 1 se anula con 3x más 1. Y ya hemos podido eliminar estos denominadores y la expresión nos va a quedar de la siguiente forma. En el miembro de la izquierda tenemos x menos 5 que multiplica a 3x más 1. Esto será igual. En el miembro de la derecha tenemos 3x que multiplica a x menos 4. Ya con esta expresión es más fácil de manejar los procesos. Del lado izquierdo aplicamos distributiva. Multiplicamos el primer término por cada término del segundo paréntesis. Esto es x por 3x es 3x al cuadrado. x por 1 es x, en este caso más x. Luego el segundo término del primer paréntesis por cada término del segundo paréntesis. Tenemos así, menos 5 por 3x es menos 15x. Y menos 5 por más 1 es menos 5. Igual, del lado derecho es más sencillo porque tenemos un monomio que está por fuera multiplicando a un binomio. Esto es, 3x por x nos va a dar 3x al cuadrado. Y 3x por menos 4 es menos 12x. De aquí podemos eliminar 3x a la 2 que está del lado izquierdo, perdón, con 3x a la 2 que está del lado derecho. Porque son semejantes y tienen los mismos coeficientes. De aquí tenemos luego que se anula y se anula. Para que la expresión nos quede más sencilla. Si ordenamos del lado izquierdo las cantidades que tienen x, observamos que nos queda x menos 15x, que son los que están inicialmente del lado izquierdo. El menos 12x está del lado derecho. Lo pasamos a este lado cambiándole signo, nos queda más 12x. Esto será igual, el menos 5 pasa como 5 positivo al lado derecho. Ya tenemos ordenadas las cantidades, las x del lado izquierdo y las constantes del lado derecho. Vamos a hacer reducción de términos semejantes del lado izquierdo. Esto es, luego tenemos x menos 15x es menos 14x más 12x, esto es menos 2x. Igual, del lado derecho no hay que reducir porque solo nos ha quedado el número 5. Ahora podemos despejar totalmente la x. Tenemos que x va a ser igual a 5, el menos 2 que multiplica la x va a pasar a dividir con su mismo signo, esto es menos 2. Esta expresión la podemos establecer como menos 5 medios, es decir, el negativo podemos jugar con él y colocarlo más bien en la parte del numerador y el resultado no cambia. Observamos que esta cantidad que nos ha dado x igual a menos 5 medios no corresponde a ninguno de los valores que tenemos como restricción para la solución, que son el 4 y el menos 1 tercio. Como este valor no coincide con ninguno de ellos, podemos establecer que efectivamente es una solución para dicha ecuación. En caso que coincidiera con alguno de los valores, tendríamos que decir que no es una solución. Gracias. Gracias. Gracias.